¡Vamos Pisa 3! ¡Vamos Zeus! ¡Vamos Astrid! ¡Vamos Pisa 3! ¡Vamos Pisa 2! ¡Vamos Zeus! 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 ¡Vamos Pisa 3! ¡Vamos Pisa 3! ¡Vamos Pisa 3! ¡Vamos Astrid! ¡Vamos Pisa 3! 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 ¡Vamos Pisa 3 ¿A quién se le cae el pañuelo? Vaya acá, vaya acá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, fíjate! ¡Vamos, fíjate!